Hace unos días se celebró el Día Mundial sin Automóvil, una jornada en la que el objetivo es dejar aparcado, nunca mejor dicho, el coche y utilizar otros medios de transporte alternativos. La iniciativa, que con los precios de la energía disparados, muestra que son aún más necesarias nuevas alternativas en el ámbito de la movilidad. El patinete eléctrico es una opción perfecta para muchos de los trayectos que hacemos utilizando vehículos tradicionales con motor de combustión. Se trata de un medio económico y respetuoso con el medio ambiente, dos parámetros cada vez más valorados por el ciudadano. En cuanto al coste de carga de un patinete, si tomamos como estándar uno de 7.500.000 amperios de batería y 36 vatios, esto supondría una autonomía aproximada de 25 kilómetros. Cargar la pila del patinete al completo tendrá un precio aproximado de 0,50 euros por 5 horas de carga unos 10 céntimos la hora, aunque dependerá de la tarifa contratada y la franja horaria en que se cargue. Esto supone un gasto de unos 2 euros por cada 100 kilómetros, 4 o 5 veces menos de lo que le costaría recorrer la misma distancia en un coche de gasoil o gasolina. Si se desea tener un vehículo en propiedad, el primero de los gastos que se ha de asumir más allá del de la energía es la compra del mismo. Un patinete de gama media-alta ronda entre los 500 y los 700 euros. En cuanto a lo que cuesta un coche, según datos de la agencia tributaria, el coste medio de este tipo de vehículos en España es en la actualidad de 21.553 euros. Ha subido la friolera de 5.000 euros en los últimos cinco años. En cuanto al coste del impuesto de matriculación, los patinetes que no superen los 25 kilómetros por hora están exentos del pago del mismo, no son matriculables. Están también eximidos del pago del mismo los coches eléctricos y los híbridos enchufables que homologan emisiones reducidas. Publicaciones especializadas han fijado el aumento del coste medio de un vehículo en 1.000 euros debido al impuesto de matriculación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!